Vamos a retomar la cuestión sobre el caso Leslie Rosado. Dice que la hija de la arquitecta habría revelado más detalles de su muerte. Oigan esto, muchachos. La adolescente compartió en su red social de Instagram unas imágenes de su progenitora junto a un mensaje lleno de amor donde expresó el profundo dolor y la tristeza que le ha causado la muerte al tiempo de su madre. Eso fue ya el lunes, el domingo lunes. Al mismo tiempo, se reveló que el vehículo que conducía a su madre fue impactado por detrás y perseguida por el cabo de la policía Jan Lidís Labatista, razones por las que ella misma le recomendó acelerar la jipeta para tratar de salvar sus vidas. Según el testimonio ofrecido por el pastor Marcos Yaroide la misma noche del suceso y que detalla que tras ser alcanzada por el cabo este le disparó a su madre sin mediar palabras. Tenemos ahí las declaraciones de Marcos Yaroide. Pues ya le dije, sigue. Como no fue adelante, ni ellos chocaron a nadie. En ningún momento ellos chocaron ninguna familia ni nada, no registran ninguna familia ni nada. Pues inmediatamente entonces siguieron. Y es cuando Leslie pues le dice a su hija, mira, la persona que nos chocó nos viene persiguiendo. Y la niña comenzó a desesperarse y le dijo, vamos a llamar el 911 y dale mami, dale duro porque nos van a matar. Son atracadores. Entonces, cuando corrieron buen tiempo, estuvieron todo el tiempo persiguiéndole, se asustaron cuando el joven o la persona comenzó a dispararle. Sintieron unos cuantos disparos, no sé, tres o cuatro disparos. Y había gente en el camino que iba viendo y ellos siguieron corriendo. Ya comenzó desesperada y a veces se quería detener. La hija le decía, dale. Estaban llamando el 911, no se lo tomaban. Hasta. Entonces, por su parte, el padre de Leslie Rosado refutó el reporte inicial de la institución sobre el incidente afirmando que es mentira. En medio de la impotencia, Rosado señaló que ojalá las autoridades le den un paro a esos armados incapacitados de portar almas. Indignado indicó que para detener a una persona no tienen que matarla y que criminales así no pueden estar armados. Tenemos las declaraciones del padre de Leslie Rosado. No, eso es un irresponsable, eso es mentira. Porque ella empezó disparándole al vehículo donde ella iba. Y llegó con la pistola rompiéndole el cristal de atrás. Y rompió el cristal del conductor. Y ahí le impactó un día. ¿Qué le diría al sacado de la policía? Algo que acaba de decir el motoconchista sobre el cabo que mató a Leslie. Él dice que lo abordó con la pistola en la mano. Dice él que iba cruzando en su motor porque era motorista. La joven chocó con él, con su familia. Le hizo la parada, lo abordó y de ahí para allá lo hostigó para perseguir el vehículo. Vamos a escuchar. Cuéntanos lo que fue lo que pasó acá. Cuéntanos en el principio. ¿Dónde está? Yo iba cruzando mi motor. Bueno, yo soy motorista, lamentablemente. ¿Entiendes? Entonces, de ahí para allá, yo iba cruzando. La joven lo chocó a él. Él cayó al suelo con su familia. Y él me hizo parada con la pistola en la mano. Y simplemente, como que él dice, me paró y me detuvo. Él me abordó mi motocicleta. Y de ahí para allá él me activó a que le siguiera el vehículo. ¿Qué terminasó en algún momento? Que siguiera el vehículo, que le diera, que le diera, que le cayera atrás, que él lo chocó. ¿Tú llegaste a ver a la familia en el pavimento, a la familia de él o algo? En ese momento, no, porque ya en ese momento, ya como que cuando él me paró, ya él estaba corriendo. O sea, que él no te paró en el lugar de la escena, de la chica. Como a diez metros, 10 para allá. Cuando tú dices que él te paró con su arma de reglamento en la mano, ¿él te amenazó en algún momento para que lo honraron? Él, como que él dice, sí, porque él la tenía en la mano la pistola, me hizo parada para que me detenga, me detuviera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú llegas a ver qué fue lo que pasó cuando usted detuvo el vehículo? El vehículo dobló y lo chocó a él. O sea, el vehículo lo chocó a él. Ajá, lo chocó a él y a otra persona más que lo mataron. Mira, dicen que él hizo varios disparos mientras iba percibiendo a la... Pero no, encima de mi motor, es un papi. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegaron a detener el vehículo? Bueno, cuando detenieron el vehículo... Bueno, amigo. Se cantó y se lloró ahí solo. Está contradiciendo si usted ahí... Yo creo que usted va para la construcción también a ligar. Van a tener que ligar o van a tener que clarecer el caso. Es que aquí siempre, yo siempre lo digo, aquí... El dominicano tiene algo malo y cuando se pone nervioso habla en búte. Sí. En verdad. Porque ahí está... Mire ese video y lo mira varias veces y calcula lo que está diciendo. Ve que se contradice. Porque una dice que lo paran y otra dice que lo ve. ¿Y cómo es? Porque no fue más para adelante que él lo paró a usted. Y usted dijo después que vio el accidente. Bueno. Increíblemente, Dios mío. Señor, aclare esto y que no vuelva a pasar. Porque ya pasó con dos cristianos. Y ahora con esta joven. Pedimos en Dios que esto no se repita. Porque como le tocó a esa familia, después toca a uno de nosotros. Dios nos libre y nos protege. Y mira que ya ese caso, a medida que avanzan los días, ya está surgiendo una nueva tesis, una nueva hipótesis, quiero decir, sobre este caso, que eso no fue un choque. No, no, no. Que eso fue algo que hubo ahí. Y que ya en los próximos días ya entiendo que nuevos datos, a medida que salgan nuevos datos, se va a esclarecer y vamos a tener una idea más clara de qué fue lo que pasó y cómo ocurrió la muerte de esta joven, Leslie Rosado.